El rock en Venezuela, ahora sí es, culturalmente es. En la década de los 2000, e incluso llegando también hasta la actualidad, muchas agrupaciones nacen y ahí sí siento que hubo una herencia de los 90 hacia los 2000 de circuitos de trabajo, radios especializadas, de periodistas y medios impresos que al poco tiempo se convertirían también en páginas web. Estas bandas, como debe ser, aprovecharon esos espacios para su bien, para su proyección, promoción, etc. Hay mucha variedad en el rock venezolano, ahorita hay de todo, lo que tú quieras, en todos los estilos, en todos los géneros, que va desde la electrónica pura hasta el metal más extremo, pasando por el reggae, la fusión, el punk, los indies y muchas cosas más. Dos, 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 dos. ¿Qué puedo hacer? La autoridad me da. Despiértame, Verónica, al romper el día. Terea, me sorprenda en la calle. Que hace mucho tiempo que ya nadie quiere hacerme. Birra, yo lo que quiero es una birra El es el latino, el de Casanova, el de la ciudad Soy, soy, no me largo de aquí Me van a encontrar muerto en choroní ¿De qué serán esas manos? ¿De qué serán esos pies? ¿De qué serán esas manos? No soporto este lugar, sáquenme de aquí Me disculpas si me volví a asustar Directo al grano, tránsito al grano Pues no importa ya, no importa ya lo que sería imputar Dance around, dance, dance around Bueno, ¿cómo se hace la música ahora? Con todo lo que son los nuevos formatos y las posibilidades Creo que hay elementos a valor que hay que tomar en cuenta La economía te ayuda mucho en el aspecto digital Como te decía, la facilidad, distancia, cercanía La separación de los músicos es fatal Yo creo que los músicos tienen que estar muy cerca A la hora de componer, ensayar y trabajar Porque eso es una cuestión que es química Es química Una banda tiene la libertad ahorita De repetir un track mil veces Ponchar lo que le gusta Corregir, cortar y pegar Hacer la línea perfecta Para que el disco suene impecable Antes no se hacía así Antes había que tocarlo Y hasta que no te saliera bien Había que repetirlo Las cosas cambian Eso es bien y es mal Pero es lo que es Es la realidad Hey tú Me escuchas Yo Hey tú Gritaría hasta el final Dejaría todo por estar La calidad de los grupos actuales Supera, pero en rato largo Lo de los últimos 20 años ¿Por qué? Bueno, porque ahorita La gente que está haciendo música Tiene formación Estudia Tiene acceso Mucho acceso A información A través de las redes Tiene acceso De una u otra manera También a buenos instrumentos Por otro lado Las técnicas de grabación Han cambiado Ya no tienes que ir a un estudio Ya lo puedes hacer en tu casa Y hay mucha tecnología Para que esa producción Fusione bastante bien Y también un poco De ver que el otro Está haciendo un buen trabajo Una calidad de trabajo Que no se había visto Hace mucho tiempo Y tú quieres hacer lo mismo Y tener como esa envidia sana Para mejorar Y todo el mundo mejora juntos Es bien bonito eso Con el cambio de Milenio Vino poco tiempo después La gran debacle De las casas disqueras La piratería El mp3 El download Entonces vino Una nueva manera De hacer la música No es que todo ha sido malo Gracias al internet Pero obviamente Las ventas Las ventas son distintas Simplemente los números Son distintos O sea La industria funciona De una manera Completamente distinta Las bandas independientes Viven es de girar Pues o sea Más que Sí, es de girar De vender discos O lo que sea Viven de girar Y de vender su mercancía En los shows Y etcétera Te das cuenta De casi todas las bandas Que vienen del 2005 Para acá Son bandas que No les importa No tener casas disqueras Ellos van y graban Su material Y hacen su página web Y son autogestionarios También con sus videoclips Son creativos Con sus campañas Campañas de mercadeo Que aunque no lo llamen así Terminan siendo Estrategias de marketing Y eso está muy bien Porque nosotros En los 80 Más bien Nos negábamos a eso Éramos tan Tan nihilistas Que para nosotros No queremos radio Estos chamos Más bien Sí quieren radio Y quieren exposición Y lo están haciendo Bastante bien Además que son Muy buenos músicos Pude ver en la nada Encontré que no estaba Y una cálida luz Me reveló Con un reflejo trágico Hace falta exposición O al menos en los medios convencionales O sea, no todas las radios No todas las televisoras Ponen música de nuestro estilo Y las redes Ha sido lo que ha permitido Que la cosa sea viral Y se esparza Es el medio masivo Más importante Que existe ahorita Y es una herramienta de promoción Que depende De qué filosofía tengas La puedes plantear De una manera o de otra Y es más directo Y es completamente directo Si quieres que no existe intermediario Entre tú y tu público No existe Y tú llevas Tus redes sociales Como tú quieras Hoy pierdo fuerza Pierdo la razón En una nube azul De confusión El mundo gira y gira No lo puedo parar No sientas miedo jamás Aunque estés sola El Nuevas Banda A partir del 2000 Hasta finalizando Esa década del 2000 Se convierte en un festival Fuerte De proyección internacional Empiezan a venir grupos De afuera Viene Enrique Bumburi Vienen otras cuantas Agrupaciones al país Entonces el festival También ayuda A ese fortalecimiento Y ahí aparecen bandas Como Candy 66 Repito los Menta Pero entonces Viene la nueva generación Que es Vinilo Versus Que es la vida bohème Por dar una referencia También están los mesoneros Y otras cuantas agrupaciones más I love my mother And my father Cause my sister Rose and well My family Yeah house And a damn blue chap And woo Damn blue chap And woo Damn blue chap Nuevas bandas Bueno también fue algo Que a nosotros Aquí por lo menos Nos ha ayudado Como a nivel A nivel de nombres Si o sea Como que bueno Y además este el festival Nuevas bandas Entonces como que bueno Empiezas a tener Más entrevistas Etcétera Es una plataforma Importantísima Importantísima Y deberían existir Más plataformas Análogas Que sean iguales Y homólogas A ellas Que estén Al lado de ellas Haciendo lo mismo Porque es importantísimo Eso Pero también es importante Porque es entender Lo otro Que es el trabajo Es el trabajo de uno El trabajo de la banda Y si solo están las bandas Porque la banda sale Y ganas esto Y luego no tienes Donde tocar el disco Que acabas de sacar O lo que sea Te va bien en los bares Y ya no puedes pasar Todavía no puedes pasar Al poliero Que es lo único Exigente que hay No hay un bar No hay un teatro De mil personas De dos mil personas Así que tú digas Como que bueno Bueno si los hay Pero no se prestan Para lo que hacemos nosotros No se prestan para el rock Bueno nosotros siempre Ha sido Costa Ría Especialmente el rock Eso darse a conocer Y surgir Y crecer Y establecerse Como una banda Relativamente importante aquí Es un trabajo de años Y muchísimo esfuerzo Hay muchas horas de trabajo Dentro de esto Y sacrificios Que hemos hecho Y provocar Y provocar Retroces Es mi perdón Me alejaré De la corrente De mi Error Realmente es un país Que inspira demasiado Tanto por el deseo de Como por la frustración Como por lo que dejas Lo que pierdes Creo que es un momento Realmente de inspirarse Y de componer Y no tanto De dar conciertos Es un buen momento Para grabar discos Aprovechar el momento Siempre en los países Con momentos de crisis Siempre el arte Resurge Y salen muchas cosas interesantes Yo creo que Es una movida fresca Original Yo creo que Que tiene su Su sonido característico Y es de alto nivel O sea Competitivo en toda Latinoamérica Y me atrevo a decirlo Hasta el mundo Que nos tiene tan lejos Que nos tiene tan lento Que nos tiene tan lejos Que nos tiene tan lento El año pasado Posiblemente es uno de los años En que mayor producción discográfica Paradójicamente no existe el disco Pero donde más trabajo Se ha hecho Hay muchos discos En las redes colgadas De grupos bensolanos También empezamos A conquistar el exterior Nuestro rock Se empieza a escuchar Fuera de nuestra frontera Y se le empieza a respetar Ahorita también hay otro fenómeno Que se solapa Y es el tema Del sistema de orquestas Que pareciera que no tiene que ver Pero tiene muchísimo que ver Porque resulta que Muchos de esos chamos Que se forman en el sistema de orquesta Alcanzan un nivel musical Bastante decente Leen música Saben lo que es arreglo Composición y tal Y entonces terminen Esos chamos Que tienen este conocimiento musical Cuando ponen un pie frío de la escuela Quieren hacer una banda Y quieren tocar Y quieren todo eso Y uno se encuentra Con unas bandas Que uno dice Chamos Tú sí tocas Tú sí tocas Y de repente Nosotros los desordenados En el momento Que algún músico Se ha ido De nuestras filas ¿A dónde vamos A buscar un reemplazo? ¿Dónde la vamos a buscar? En el sistema de orquesta Indecente No se le está No tiene que ver Con la manera de ser No tiene que ver Con carma ¿Cómo pensaba? Hay muchos, muchos factores Que hacen que el rock actual Venezolano Este en una fase positiva Pero hablo de una macro Una macro coyuntura Es una contradicción decir eso Pero una macro coyuntura Porque estamos viviendo Un buen momento En esta coyuntura Pero en la micro coyuntura No estamos bien Los últimos seis meses Han sido terribles Tan terribles Que muchos grupos Quieren irse del país ¿Por qué? Bueno, porque No se puede tocar La noche caraqueña Desapareció No existe la noche caraqueña Y si no tienes donde tocar No ganas dinero Y entonces tienes que dedicarte A otras cosas La economía venezolana Está muy golpeada Y eso se refleja directamente En la música En los trabajadores En la música Un país con tantas dificultades Es complicado para cualquier profesión Para cualquier ser humano Y los músicos No estamos exentos de ello Nosotros para salir a tocar Nos tienen que comprar pasajes Desde afuera No puedes planificar una gira Si te sale un concierto rápidamente Es imposible que te vayas Hoy en día Un chamo Que tiene que pedir a sus padres Ayuda para comprarse una guitarra Y una guitarra cuesta mil dólares Son 70 palos ¿De dónde saca 70 palos un chamo? No es fácil Y habla de una guitarra Pero piensa nada más En las cuerdas de guitarra Cuerdas de guitarra eléctrica No hay No se consiguen Se necesita que la gente Se tranquila De ir a un bar en la noche Como que A escuchar bandas nuevas Cualquiera Pues porque Ahorita la gente Como que no está yendo Si no toca a nadie Que ya conozcas Desde un principio Creo que el contraste principal Es que ahorita Tienes como 200% más chances De que te maten Si vas a uno de esos hogares Que en los 90 Y un músico tiene que tocar Y una banda toca A las 2 de la mañana En un bar Pero ¿Quién va a salir Con un instrumento Que tiene un valor De la Casanova O de la Solano O de un bar A tocar? Y ese es el artista Que se sacrifica ¿Qué público va A divertirse Con esa preocupación? ¿Qué papá Deja al chamo A ir a un concierto Que sale tarde? Yo creo que es muy difícil Hacer música En estas condiciones Pero yo creo que la música Puede más que eso Y de hecho Está pudiendo Más que eso Que sea difícil Bueno, si lo es ¿Quién dijo miedo? Creo que somos muchos Los que decimos Yo no Yo no dije miedo Y yo sigo Y el rock en Venezuela Creo que hace rato Le dijo a Venezuela Que no tiene miedo Esta vez yo no me voy a ahogar Esta vez tú no vas a ganar Aunque suba la marea Sube la marea Y yo Yo sigo abajo Yo sigo abajo Yo sigo abajo ¡Suscríbete al canal!